Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La Corte Federal del Instituto Sur de Nueva York postergó la lectura de la condena del jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares. Al declararse culpable de los delitos de narcotráfico, Bonilla Valladares recibirá una reducción en su sentencia, donde podría salvarse de una asegurada cadena perpetua. Su destino se conocerá el próximo 1 de agosto. Aplazamiento avalado. La sentencia se aplaza el 25 de junio de 2024 a este 1 de agosto. A las 11 a.m. en la sala 11-D, así ordenó y estableció el juez Kevin Kastel. La lectura de sentencia de Juan Carlos del Tigre Bonilla Valladares, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, ha sido pospuesta para el 1 de agosto. La decisión fue tomada por el juez Kevin Kastel, tras la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa del exmandatario policial. Don Alache, abogado de Bonilla Valladares, solicitó el pasado 6 de junio un aplazamiento de 45 días de la audiencia de sentencia, que originalmente estaba programada para el 24 de junio. En su solicitud, el abogado pidió que la audiencia se reprogramara para una fecha conveniente para la Corte. El juez Kastel accedió a la petición y reprogramó la lectura de sentencia para el 1 de agosto a las 11 de la mañana. Esta decisión otorga tiempo adicional a la defensa para preparar su caso y permite a todas las partes involucradas un margen de maniobra mayor para la presentación de argumentos finales. Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como El Tigre, ha sido una figura controvertida en la política y seguridad hondureña. Durante su mandato como jefe de la Policía Nacional, fue acusado de estar involucrado en actividades de narcotráfico y corrupción, lo que llevó a su extradición y juicio en Estados Unidos. Días atrás, el abogado del jefe policial solicitó un aplazamiento porque necesitaba tiempo adicional para revisar el caso y las actas del juicio de sus coacusados y preparar el memorando escrito del acusado en apoyo de la sentencia. La Fiscalía de Estados Unidos no se opuso a la petición. Esta determinación de Castell surge luego que los abogados de Bonilla solicitaron desde el pasado 6 de junio suspender la lectura de la sentencia prevista para el 25 de junio. En un escrito presentado ante el juez Castell, Donald Vogelman, abogado de Bonilla Valladares, expresó Le escribo para solicitar un aplazamiento de este procedimiento durante aproximadamente 45 días hasta cualquier fecha conveniente para ustedes y la corte. Como que es la primera vez que El Tigre Bonilla solicita a la corte un aplazamiento de la sentencia y que la Fiscalía de Estados Unidos no tiene ninguna oposición a su petición. El señor Bonilla fue jefe de la policía en aquellos tiempos en que el expresidente Hernández era presidente del Congreso Nacional, por lo tanto era una persona muy informada de todo lo que hacía la Policía Nacional y también las conexiones que existían con el expolicía Hernández Pineda y además de eso con toda la familia Hernández. Por lo tanto no solo traerá consecuencias para el expresidente Hernández en el juicio que se ventila en su contra, sino que también vendrán consecuencias para la clase política hondureña porque en esos más de 4.000 folios de información saldrá salpicada mucha clase política hondureña. Ante los cargos relacionados al narcotráfico que se le imputan a Bonilla en una anterior audiencia el pasado 18 de enero, Bonilla aseguró ante el juez que no era ningún delincuente ni un criminal. Sin embargo, en una audiencia el pasado 6 de febrero, Bonilla se declaró culpable de todos los cargos ante el juez. La Fiscalía de Estados Unidos acusa... El primer mentor político de Bonilla fue Porfirio Pepe Lobo, del Partido Nacional, quien se convirtió en presidente de Honduras en 2010. Lobo movió a Bonilla a la región occidental y luego en 2012 lo nombró director de la Policía Nacional. En 2011, el panorama del narcotráfico en Copán experimentó cambios tras la muerte de Franklin Arita, un narcotraficante clave. Bonilla, siendo jefe de la región, sugirió que el móvil podría ser una venganza entre narcotraficantes. Sin embargo, investigaciones posteriores de la inteligencia policial que no avanzaron significativamente en la Fiscalía Hondureña señalan a Bonilla como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen. El Tigre desempeñó el cargo de director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013 tras haber sido jefe regional en la zona occidental del país, donde el tráfico de cocaína alcanzaba su punto álgido. En esos departamentos, específicamente en Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira, Bonilla consolidó su reputación como un individuo firme. Al ex-jerarca policial con un primer cargo para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos para promover la conspiración de importación de dicha sustancia. Total, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años y una máxima de una vida tras las rejas. Esto sin tomar en cuenta la oferta a la que se refirió Bonilla ante el juez Kevin Carter. No obstante, se presume que Bonilla Valladares recibiría una reducción en su sentencia donde podría salvarse de una asegurada cadena perpetua que se tenía prevista antes de haber aceptado su culpabilidad. Informaron sobre la declaratoria de culpabilidad del ex-jerarca de la Policía Nacional. Enfrenta cargos de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, así como de posesión, uso y transporte de armas y dispositivos destructivos, delitos que podrían resultar en condena de cadena perpetua. Es considerado por la Fiscalía de Nueva York como una pieza clave en el caso, aunque investigaciones del Ministerio Público de Honduras sugieren que también estuvo involucrada en ejecuciones extrajudiciales. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense de por vida. La agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woodcock, dijo Juan Carlos Bonilla Valladares, supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajaban para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos. ¿Cómo se alega esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras? La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia. En la zona entonces más caliente en el tráfico de droga en el continente, fue allí en los departamentos de Copán o Cotepeque, Santa Barba de Lempira, donde el tigre forjó su leyenda como hombre duro y según los fiscales estadounidenses, donde ascendió en el negocio del narcotráfico, bajo las sombras de Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. La justicia del gobierno de Estados Unidos dice también que Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo y participó en violencia extrema. Entre aproximadamente 2003 y 2020, varias organizaciones del narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos individuos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.